Yo soy Jacqueline Mayorga, soy una productora de las fincas conquistadas por la UST. Tenemos garantizada la venta ya que todo nuestro producto del tomate va a parar a la fábrica. Entonces acá es la parte donde ya acá se muele para el triturado y parte del entero. Acá las chicas están pelando ya para envasar parte de lo que es el proceso del trabajo del día. Este frasco está listo tapándolo y haciéndole baño maría para ya ponerlo en el depósito y dejarlo ahí hasta que lo etiquetemos. Y después de terminar de pelar acá tenemos los baños marías que son los que funcionan con leña. El proceso del trabajo del día es poderlo terminar acá y llevarlo al baño maría donde se le hacen los 45 minutos de baño maría. Una vez que nosotros los frascos los sacamos de acá en los canastos grandes van al depósito que es el galpón este que tenemos acá. Y ahí guardamos todo entre un mes, dos meses para poderlo después etiquetar. Y los tomates vienen de la finca de los compañeros, de las fincas conquistadas y de compañeros que hace muchos años que en la organización lo están vendiendo el tomate. Y compañeros que están dentro de la organización y compañeros que no están dentro de la organización pero que saben que nosotros trabajamos de una manera distinta. Entonces el tomate que ellos nos traen siempre tratan de no echarle químico porque nosotros no trabajamos con esos tomates. El galpón de la fábrica y la comercialización tiene un depósito también donde las chicas compañeras de la fábrica le entregan a la comercialización y la comercialización despacha los pedidos o son comerciantes chicos que vienen y buscan los productos acá. Y nosotros tenemos la red de mercado justo que hace muchos años que nosotros le vendimos a Cercupo que es una organización grande en Buenos Aires que es como los compañeros del movimiento que hace muchos años que trabajan con nosotros y que ellos empezaron a vender de a poquito y hoy son los que más están llevando nuestro producto a Rosario también, a Córdoba, el almacén andante en Mendoza y después tenemos también otro pequeño almacén que se ha abierto que se llama La Posta donde hay compañeros de la UCT trabajando ahí, al mercado de la terminal, a la SAP y bueno y varios chicos así que también comercializan de esa manera. Y hoy en día también lo que trabajamos mucho acá en la zona es las ferias, las ferias locales, las ferias populares, las ferias con los productores de verduras y de artesanos que son los del cuero, los de varios artesanos que hoy están involucrados también en la organización están feriando junto con nosotros y las ferias acá se hacen cada 15 días o todos los viernes según como los compañeros puedan estar en ese espacio pero las ferias funcionan muy bien acá. Bueno que es muy lindo estar en la lucha porque valoras lo que uno hace y a la hora de que tenés que cosechar, cosechar los frutos por los cuales luchaste. Y esto hemos logrado que este año de hacer más cantidad que el año pasado, en tomate entero y por ahí también trituramos porque cuando nos faltan tapas o frascos no dejamos que se nos pierda el tomate y trituramos. ¡Gracias!